Hola, yo invito y yo planeo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dije doba po uroje, toba po soje, titi dojo ale, oponye joyo, kubo, a koni rasa a kiyo. Bebi joa o, joa o. Aja miso, si mi a ponle ja desi, aya bako ni yo ko, ya ove li nasa o. Aja miso, si mi a ponle ja desi, aya bako ni yo ko, ya ove li nasi, aya bako ni yo ko, ya ove li nasa o. Aja miso, si mi a ponle ja desi, aya bako ni yo ko, ya ove li nasa o. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Actualize 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!